Decenas de palestinos murieron y cientos resultaron heridos en Gaza cuando una multitud se abalanzó a los camiones particulares que ingresaban con ayuda humanitaria. Según autoridades sanitarias de Gaza y testigos entrevistados por AP y Reuters, soldados israelíes dispararon. Al menos 112 palestinos murieron y cientos resultaron heridos. El secretario general de la ONU condenó enérgicamente el ataque. El secretario general condena el incidente ocurrido en el norte de Gaza en el que, según informes, más de 100 personas perdieron la vida o resultaron heridas mientras buscaban ayuda urgente. Los desesperados civiles de Gaza necesitan asistencia inmediata, incluidos quienes están en el asadiado norte, donde Naciones Unidas no ha podido entregar ayuda en más de una semana. Las fuerzas de defensa israelíes publicaron un video aéreo del sitio y su vocero dijo que el ejército no perpetró los ataques. No se llevó a cabo ningún ataque de las fuerzas de defensa israelíes contra el convoy de ayuda. Por el contrario, estaban allí llevando a cabo una operación humanitaria para asegurar el corredor humanitario y permitir que el convoy llegara a su punto de distribución designado. El presidente Biden dijo que el ataque podría complicar las negociaciones de cese al fuego. En conversaciones este jueves con el líder qatarí, discutieron esfuerzos para asegurar la liberación inmediata de los rehenes en poder de Hamas, que conlleve un cese al fuego por un periodo de al menos seis semanas y asistencia humanitaria necesaria. La ONU advirtió sobre el inminente riesgo de hambruna y la falta de agua potable en Gaza, y el alto comisionado de Derechos Humanos hizo un llamado a todos los estados con influencia para llegar al fin de la guerra.